En realidad es Silvia Rosilovski, profesora titular de la Universidad Nacional de Wuhan, que es investigadora en temas de educación de adultos. Ella me ha autorizado a decirle sí, podrán ver que le gusta cantar. Y que ahora vamos a empezar esta última mesa que se pregunta, ¿educar sexualidades? Experiencias, desafíos, reflexiones. No, 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 tranquila. Tranquilas y tranquilos, y a mí les aprendí acá. Y aprendí acá, porque yo trabajo en cuestiones de adultos, no en cuestiones de género. Así que era la única, que estamos presentes, que no existen especialistas en género. Y cuando Alejandra me invitó a estar en esta mesa, le dije que no entendía por qué quería que yo estuviera acá. Sí, este es un encuentro de especialistas, que como no está en el cierre de un encuentro de especialistas, alguien que no se le cae eso. Pero cuando me puse a pensar en los dos campos, el cambio de la educación de adultos, personas jóvenes y adultas, y en las cuestiones de género, me di cuenta de que ambas temas, ambos campos, tienen diversos aspectos formativos. Parte de su historia, que está compartida, la perspectiva crítica que permite identificar las definiciones naturalizadas, la preocupación por lograr hacer efectivos los derechos supremos. ¿Por qué cuando hablo de educación de personas jóvenes y adultos, lo relaciono con esto? En primer lugar, porque no definimos la educación de adultos por la edad de los sujetos, sino por su clase social. En nuestro país, y en toda Latinoamérica, en realidad, a lo largo de la historia, la expresión de educación de adultos fue un enfemismo para referirse a la educación de los sectores comunales. Es decir, la educación de quienes tienen en la sociedad menos derechos y menos posibilidades en diversos aspectos de su vida. En general, son objeto de discriminación y el prejuicio que se construye sobre ellos es que si no mejoran sus condiciones de vida, es porque no tienen las necesarias condiciones subjetivas y que además tienen una cultura compacta, una cultura que les impide hacerlo. Y eso es el fuerte prejuicio que hacen. Y hablar de diferencias de género, de modo tendido de género y de sexualidad, en todo sentido, es también hacer referencia a una historia de desigualdad de derechos, a diferencias sociales y muchas veces implica referirse a formas de estigmatización, a la esencialización de condiciones de las personas de grupos que no se ajustan a parámetros preestablecidos. Y también tener que referirse a las estrategias a través de las cuales se construyen, se mantienen y resisten el cambio de las situaciones de poder de unos grupos sobre otros. Cuando empecé a pensar en esta ponencia y busqué en internet algo sobre el tema, me sorprendió la declaración de alguien que exponía como especialista en medios de género y decía la base de la equidad de género es una transformación personal, no es cuestión política, sino de la vida diaria. Me quedé sorprendida porque es exactamente el planteo opuesto al que yo estaba pensando hacer. Pensar en la igualdad de derechos es una cuestión política. Si uno adopta un enfoque de derechos en las políticas y las estrategias, el punto de partida en los procesos para su elaboración no puede ser la idea de que hay que asistir a personas con necesidades, sino el reconocimiento de que hay sujetos con derechos y que tienen además el derecho a requerir determinadas acciones, prestaciones y conductas, fundamentalmente por parte del Estado. Y además por los demás, pero la responsabilidad central por el cumplimiento de los derechos en el Estado. Los derechos establecen obligaciones correlativas y estas requieren mecanismos de exigibilidad y de responsabilidad. Es decir, estamos en el campo de los derechos humanos. Considero que pensar en las relaciones entre educación, género, derecho a la elección sexual, implica pensar en cómo la educación hoy favorece o stabiliza superar las diferencias históricamente construidas y pensar en los procesos de formación de un sujeto capaz de comprender y de actuar, capaz de actuar para la transformación de las desigualdades que persisten, capaz de analizar y de hacer presión para decidir en políticas públicas, es decir, en estrategias legislativas y decisiones políticas generales, tanto como en prácticas en diversos espacios de la cotidianeidad de las personas que harán posible esa igualdad. Voy a tratar de centrarme en el análisis del siguiente interrogante. ¿Puede el sistema de educación ser eficaz para avanzar en esa dirección? Pienso que hay que ver las tendencias que adoptan las políticas públicas, tanto como pensar en quiénes son los que actúan en la cotidianeidad escolar y que pueden incidir en la dirección que adoptan las formaciones de los estudiantes. Y voy a tratar de ver cómo se articulan hoy estos dos aspectos que terminan definiendo qué sucede en el sistema de educación de adultos. Ah, claro, que hablo de esto porque es la parte que conozco. No conozco como casaron los niños, sino solamente la educación de personas jóvenes y adultas. Si empezamos con la legislación, la ley 2650 de educación sexual, sancionada en el 2006, plantea que los establecimientos de educación de todos los niveles garantizarán el cumplimiento de la ley de educación sexual adecuada a la cultura y edad de los estudiantes. Y en su artículo 5 establece, y ahora palabras textuales, cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural. En el marco de respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Por supuesto, no está subrayado. Lo subrayé en el panel y lo quiero subrayar oralmente. Esto de en el marco de respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Y entonces pienso que esta última parte puede ser problemática, porque puede llenar prácticas alfabónicas. Las convicciones personales e institucionales son una construcción social e historia que puede corresponderse con opciones y concepciones correctas. Este punto de la ley no garantiza que se respete la diversidad ni que se cuestione la ideología patriarcal dominante. Las políticas y prácticas de educación de adultos, tal como están actualmente constituidas, tienen continuidad a lo largo del tiempo como una historia en la que permanecen ciertos sentidos salvagónicos. Nosotros construimos, nosotros digo, en el equipo en el que estoy en la Universidad de Bucada, construimos a partir de estudios hechos en escuelas para personas adultas una tipología de las orientaciones del trabajo docente que pone de manifiesto la persistencia hoy de enfoques históricos que también evidencian concepciones salvagónicas de la educación. Y tener en cuenta estas diferentes orientaciones puede ser útil para prever qué papel podrían jugar las y los docentes o los mediadores de esta ley. Porque la ley dice que hay que dar educación sexual, pero al priorizar la libertad individual de elegir entre alternativas sin explicitar que esa elección puede pasar por alto los lazos de dominación que pueden estar implícitos y muchas veces explícitos en las concepciones de quien se hace cargo de esa educación, puede producir efectos de construcción de una sexualidad libre, pero también puede dar lugar a una educación represora. En la construcción de las identidades de género se cruzan influencias discursivas y no discursivas. Es importante la decisión estatal de que las escuelas reciban cuadernillos con información. Pero lo que pregunto es qué pasa con las prácticas no discursivas en las escuelas. En la cotidianidad escolar la responsabilidad de ser efectivo tanto en los procesos de reflexión sobre el tema como de igualación entre relaciones cordillanas son de quienes ocupan cargos directivos y docentes. Creo por eso que hay que evaluar qué posibilidad tienen estas personas de hacerlo. Y no se trata ya de una cuestión de información, sino de cuál es la orientación de su propia práctica docente, cuáles son los principios explícitos, pero especialmente los implícitos que guía la actividad escolar. Desde fines del siglo XIX y comienzos del XX la educación de personas adultas puso de manifiesto dos tendencias políticas centrales en todo caso. Una tendencia destinada al control y moralización de los sectores trabajadores y otra educación destinada a su formación para ser partícipe en procesos de lucha contra la influpación. Tenemos evidencias que emergen de nuestras investigaciones de que las representaciones y prácticas actuales de docentes tienen continuidad con esas concepciones históricas. Esta relación entre historia y prácticas docentes actuales pone de manifiesto que las condiciones de trabajo escolar no resultan sólo de procesos cognitivos de concepciones individuales, sino que el pensamiento de los y las docentes está enrealizado socialmente. Racionalidades sociopolíticas antagónicas atraviesan los documentos históricos pero también las actuales orientaciones de la práctica. El retomar la historia pone en evidencia tendencias que, en forma dominante, hegemónica, o por el contrario, como alternativas contra-hegemónicas, se encuentran en los comienzos de la instalación de propuestas de educación de personas adultas. La formación de las clases trabajadoras tuvo dos tendencias centrales. Una destinada al control del sector trabajo, con intervención que adquiere diferentes sentidos según el origen de la propuesta. Podrían ser el Estado, la Iglesia, las organizaciones patronales. La otra tendencia dirigida a lograr la práctica política y social informada, especialmente como resultado del anarquismo y del socialismo. El análisis de algunos documentos de 1519 y primeras décadas de Bende permitirá mostrar los juicios y prejuicios sobre la moral de los trabajadores y trabajadores. Y la inclusión, siempre en forma efermética, de la referencia a la vida sexual desviada de las normas supuestamente correctas. En un informe de 1879 se afirma que los cursos para obreros cumplían un fin moralizador al despertar las tendencias del saber en la clase artesana y al aparcar del jornalero por las noches de estimaciones y vicios. 1874, de un rector de una escuela santa vecina. Otro informe de 1901 al ministro de Instrucción Pública sostiene que la educación técnica de la mujer, que es muy sabroso, tiene por ejemplo formar armas de casa, de obreras, instruidas, laboriosas, hábiles y morales. Encontramos otras frases con sentidos semejantes. Formar al obrero de ambos sexos es la única forma de defender la moral del pueblo, particularmente de la mujer. Sexual, me estoy diciendo, ¿eh? A todo el comillado. Es de Andrés Herrera, esto. Afirmaciones parecidas, realiza Coatín de González a la inaugurada de los cursos para obreros de extensión universitaria en 1905 en la Universidad de La Plata, en la Presidente de la Universidad de La Plata. Desde una posición tan positivista, plantea el valor disciplinador de la ciencia y decía, gobernar es educar, es moderar, es pulir la masa incoherente y abrigarrada. Las altas verdades científicas sofocan el estallido de las malas o violentas pasiones. Modera los apetitos insanos que viven y crecen en la irresponsabilidad y por favor, me sale exagerado y engendra un sincero amor del bien y del derecho ajeno. Estos juicios aparecen naturalizados en la cultura de ese periodo, que lo pediste también. Cuando veo estos documentos, pienso, por ejemplo, en los rezos de Cariego, que hablan de la costurerita que dio el mal paso, poeta contemporánea de estos sectos referidos a los viejos de la moda de trabajadores y de trabajadoras. Pero esta historia sigue teniendo hoy presencia en los supuestos implícitos en las representaciones sociales de los integrantes de nuestra sociedad, incluidos los y las docentes, hoy responsables de la educación sexual. Nuestra hipótesis nuestra, la del equipo de trabajo, desarrollada desde hace muchos años en una serie de investigaciones, es que a partir de la concepción que un docente tiene, perdón, no estoy habituada, tiene sobre sus estudiantes, la representación social docente sobre los estudiantes, organiza un conjunto de significaciones sobre la educación e incluye opiniones sobre la función de la escuela, la función de la docencia, sobre el lugar y el tipo de conocimiento que puede y debe desarrollarse en las escuelas, sobre la relación de los miembros de la institución escolar, en particular la relación docente-alumno, la idea de en qué consiste el éxito o el fracaso del trabajo escolar. Hay diferencias significativas en las formas en que se clasifican esos estudiantes y en las hipótesis que se formulan respecto de su posibilidad de educación. Estas diferencias ponen de manifiesto una cultura escolar en las que existen orientaciones político-pedagógicas distintas, algunas antinómicas. Voy a presentar en primer lugar las orientaciones que deben ser objeto de atención porque son las que reiteran hoy los juicios negativos que señalan las afirmaciones de hace 100 o más años. Algunos entrevistados clasifican a sus alumnos como, y son palabras textuales, lo que nos diga ahora viene sacado en horas y horas de entrevistas como esos incapaces y esos barros y otros epítulos descalificatorios. Caracterizan a los y las estudiantes en términos de carencia o deficiencia respecto de un modelo social y cultural que entienden como universalmente aceptado y deseado y del cual sus estudiantes se alistan. La función asignada a la escuela y a la docencia es la de moralizar y disciplinar a estas personas que se alejan de las formas culturales que se consideran correctas. Las estrategias pedagógicas priorizadas son presionar, aconsejar y aunque no parezca creíble usar expresiones de violencia verbal con evaluaciones morales estigmatizadoras sobre la vida familiar y sexual de las estudiantes. Especialmente condena la libertad sexual femenina al referirse a madres solteras a trabajadoras sexuales y se condena en conductas no heterosexuales en estudiantes que tienen una identidad de género y sexual que ellos consideran ilegítima. Este tipo de docentes son pesimistas ellos son pesimistas respecto del valor de los estudiantes y sobre el peso de su propia acción está puesto a moralizarlos. En estos casos como señala Diana Magia resulta incongruente y violatorio de los derechos el tratamiento correctivo disciplinador de los cuerpos que reciben las personas intersexuales tanto que documentos recientes de derechos humanos nos califican como una forma de tortura. Si bien señalamos que hay orientaciones que muestran cómo se expresan en situaciones con la... Un enfoque... ¡Ah! ¿Por qué no parece que no le gusta? O que sí, no sé. Un enfoque sociopolítico que es conservador. Nosotros hemos establecido en las investigaciones de diferencias entre los planteadores hasta acá sobre la moralización y otra orientación conservadora cuyo efecto es diferente y que en mi opinión en algunos casos puede tener posibilidad de modificación. Los moralizadores no conceden en sus alumnos y en su posibilidad de cambio. Yo les voy a acercar franca, yo tampoco confío en que podamos modificarnos demasiado a ellos. Es una forma... En algún caso se han modificado, pero después encuentro a las anécdotas porque si no... No les doy tiempo a las comprenderás. En cambio, hay dos entes que cuando describen a los estudiantes se refieren al contexto socioeconómico que los dejó en situación de vulnerabilidad, de víctimas de la situación económica y sin contención social. Se los reescribe con dificultad para aprender autónomamente, para superar dificultades de aprendizaje y como sujetos necesitados de afecto, características que son vinculadas a sus condiciones objetivas de vida, es decir, no hay una negación del contexto que lo produjo. Ante esta situación de vulnerabilidad, se plantea la necesidad de que la escuela se convierta en un espacio de contención social. El problema en este enfoque es que se asigna un lugar secundario al conocimiento, al conocimiento que permita un análisis crítico de las condiciones sociales, económicas y culturales que marcan la vida de las personas. Y se prioriza la afectividad, las relaciones amistosas y el apoyo para las soluciones de diversos problemas individuales, personales, de salud, laborales. Es decir, se reconocen las condiciones objetivas, pero se trata la situación en forma individual. No para el objetivo es que se lo reconoce en estas trayectorias educativas, pero la respuesta es una sobreproducción que no contribuye más que a fortalecer la dependencia. la dimensión social, cultural y política de la situación queda subsumida en lo personal dando lugar a una lo que llamamos una pedagogía de la contención. En esta orientación, la institución escolar crea un espacio que puede tomar la forma de un refugio ilusorio que oculta, niega o es más cara las diferencias. El afecto como solución puede obstaculizar el acceso al conocimiento de las estructuras de dominación y no deja emerger la posibilidad de poner en el centro de la percepción las acciones que pueden construir defensas, resistencias o posiciones. El origen de esta forma de trabajo con los estudiantes es una hipótesis que yo tengo, puede deberse a la tradición asistencial de atención a los sujetos diferentes. Si volvemos a la historia, hay documentos de la Iglesia que evidencian un sentido de prevención y control moral y político porque reducir la cuestión social a una problemática moral. De modo que los problemas sociales se solucionarían por la formación de los trabajadores como buenos cristianos. Estos proyectos tenían frecuentemente el apoyo económico de las organizaciones patronales, a comienzos del siglo pasado las organizaciones patronales plantean que ellas deben estar cercano de la formación de los trabajadores porque así lo forman de modulo su ideología. Y si seguimos con la cultura de vida que dio el mal paso, la orientación astrita asistencial se expresa en el troja que dice cuando ella regresa. Puede quedarte, siempre tendrás entre nosotros con el cariño antes un lugar en la mesa. quédate con nosotros sufres y eres pobre ni un reproche que haremos ni una palabra sobre el oculto motivo de tu distanciamiento. O sea, se le permite el retorno a la familia pero con silencio sobre la vida de la mujer que retorna con una oculta pulmonización sobre su alocamiento. es larguísimo el poema del canhiego, yo lo descubrí larguísimo, yo sabía una parte donde los que me aparecieron patatas. en relación con el asistencialismo en la docencia, mi impresión es que la conversión de la escuela en un espacio amistoso y familiar puede surgir de una tradición de trabajo con pobres diferentes, pero puede estar reforzada por la falta de instrumentación de los docentes en su función de ser mediadores entre los estudiantes y los conocimientos sobre el tema. El dar prioridad a formas de contención afectiva más que a la información puede estar vinculada a la falta de instrumentación profesional para resolver problemas de la enseñanza en general y en especial cuestiones de género. Y no es cuestión menor tomarlo en cuenta si se considera que no hay suficiente discusión de metodologías que permitan la enseñanza de disciplinas y el análisis de problemas vinculándolos con las experiencias y el saber en medio de estudiantes adultos y en nuestra problemática en particular son pocos los docentes con formación calificada que les permitan entender los problemas de género y sexo tanto insertos en la realidad presente como resultado de un proceso pictórico y creó diversas formas de desigualdad y de discriminación de la diferencia la capacitación de los docentes como proyecto de política pública en responsabilidad del Estado estuvieron escuchando yo escuché ayer mucho todo lo que tenía que ver con la formación pero en algunos momentos dijeron que hacían cursos para cambiar a estas personas o es un trabajo mucho más a fondo que hay que hacer para cambiar representaciones la representación de muchos aspectos inconscientes en la persona pienso que quienes como ustedes trabajan en este campo deberían pensar en una alternativa de cambio de este tipo de docencia para pasar de interpretación de carácter individual a la posibilidad de trabajar desde una perspectiva relacional considerando que en escuelas para personas jóvenes y adultas la opresión de género se agrada por la opresión de clases hasta acá plantea la situación de problemáticas pero si bien partida la forma de trabajo docente que os acumuliza el cumplimiento de objetivos la convención y la autonomía hay parte de importancia de los docentes que sostienen cautos culturales igualadoras hablo de quienes proponen para su práctica docente una función activa y comprometida pero que también puede tener diferentes énfasis que los voy a marcar ahora la orientación también más difundida en el sistema de educación sea lo que llamamos nosotros la orientación de puesta circulación del conocimiento escolar este grupo de docentes se preocupa por la información que reduzca la brecha educacional para evitar ampliar la brecha social existente es interesante que no desconocen los problemas sociales económicos de los estudiantes y buscan soluciones técnicas inclusive buscan vinculación con instituciones especializadas para procurar su solución si yo buscan apoyo para los jóvenes y adultos que fuman para los jóvenes adultos que tienen problemas sexuales para las chicas embarazadas etcétera en general las cuestiones de género y de diferencia de género no nos han aparecido en las entrevistas creo que no tienen presencia en el pensamiento en este sentido ellos pueden apoyar a los estudiantes cuando son objeto de discriminación porque se preocupan por los inesas estudiantes salieron casos que ayudaron a buscar soluciones a mujeres presionadas por los compañeros valores para que dejen la escuela a los maridos que presionan a la mujer para que dejen de bueno apoyar a una persona en el tiempo de consumo de tipo de sustancias la limitación que desde nuestro punto de vista tiene este enfoque es la visión neutral que tienen del conocimiento la parte de diferencia que la cultura es vehículo de significaciones que el conocimiento forma parte de un sistema de representaciones que puede legitimar o naturalizar sistemas de poder existentes la capacitación de estas personas con información sobre problemas de discriminación puede ayudarlas a tomar conciencia de esto en la medida en que son docentes que ponen énfasis en la necesidad de crear soluciones para el cumplimiento del derecho a la educación se puede suponer que podrán compartir la necesidad de que esa igualdad se extienda a otro campo de la vida pero también las cuestiones de género estén mucho más atras a las tradiciones discriminadoras de lo que están hoy en tradiciones nacionales pienso que este grupo deberá ser objeto de trabajo de capacitación que les muestre el carácter relacionado a estos derechos y dejé para el final los grupos respecto de una práctica sobre sí optimista cuando dicen las referencias históricas señalé la lucha por la igualdad que en largos años y hay dos en recomposiciones que tienen continuidad entre las luchas del anarquismo y del socialismo por la igualdad de género y por la educación de trabajadoras y trabajadores para que puedan ser militantes conscientes me refiero a los docentes que se plantean y se hacen cargo de problematizar de ofrecer información que contribuya a una lectura crítica del mundo de poner en circulación conocimientos que contribuyan a identificar cómo se construyen históricamente las relaciones de poder desigual y los procesos a través de los cuales se fueron produciendo cambios en esas situaciones ponen énfasis en el desarrollo del conocimiento crítico históricamente situado y ponen en circulación en la escuela información para la participación social fuera de la escuela consideren que la escuela pública debe ser un espacio responsable de contribuir a que se hagan efectivos los derechos un lugar responsable de determinadas acciones de determinadas prestaciones y conductas como dijimos en el enfoque de derechos humanos la escuela pública tiene la responsabilidad de ser efectivos de esos derechos de contribuir a ser efectivos compartiendo estos aspectos de la pedagogía física de los estudios hasta acá encontramos escuelas con un plus que nos parece significativo señala son personas en instituciones escolares en las que se plantea establecer relaciones desde la escuela con organizaciones sociales de carácter popular y esta relación con instituciones sociales que defienden derechos se integra como contenido significativo del público supongo en clave a hablar de eso son escuelas y personas a las que nos llamamos comprometidas con una práctica crítica hay conocimiento crítico y hay práctica crítica desde la escuela porque nosotros las preparamos para que tengan una práctica crítica en el mundo en que se desempeñan acá es la escuela vinculada con la realidad estos docentes con capacidad para mirar la realidad identificando las presiones del grupo los desarrollos históricos en las situaciones pueden recibiendo información adecuada recuperar la historia desde la mirada de las mujeres de la diversidad de género pueden tener parte activa en la puesta de circulación de estrategias de fortalecimiento de derechos y de reivindicaciones y probablemente estarán dispuestos a revisar las propias formas aprendidas de legislación que se instalaran en sus representaciones de modo que pueden ser transmisores verbales y no verbales de una pedagogía igualadora de los derechos de género estos dos últimos grupos de docentes son el soporte desde la escuela para realizar cambios los otros para pensar en los cambios necesarios cuando nosotros para terminar ahora cuando nosotros empezamos los intercambios para la mesa ve, ve, ir a ve y a volvía una de las temáticas fue tuya Claudia para la construcción de sexualidades placenteras y dos de cosas de la educación y tal vez en coherencia con este primer título de la mesa vale la pena que cierre mi presentación recordando a la escritoria uruguaya que reside en Barcelona Cristina Pérez Rossi a la que descubrí haciendo este trabajo que tendré que leer cuando dice que tu cuerpo se asiente un espacio un amado espacio de revelaciones a continuación va a hablar con parte de su perspectiva Claudia Corón Claudia Corón es educadora que pertenece a Manuel que es un enfermería que no creo que está bien clarito y es además comunicadora y feminista bueno, buenas tardes quiero primero agradecer muchísimo la invitación porque a diferencia de lo que muchas veces se ha dicho a nosotros nos interesa muchísimo el diálogo el intercambio con quienes trabajan en las instituciones educativas en educación pública porque defendemos la educación pública porque nos parece que es un campo de disputa fundamental y porque necesitamos alianzas como feministas con quienes están dando esa importantísima batalla en su interior de la escuela es decir somos parte de la lucha por la educación pública popular laica no sexista no racista no en containers es decir que tenga las condiciones que permitan hacer y pensar estos desafíos y hablo desde una experiencia no puedo más que compartir la experiencia que como educadora popular comparto un colectivo español que cumplimos este año 10 años y también trabajando desde antes de la existencia de este colectivo hemos venido pensando en muchas de estas temáticas y que entendemos la educación popular como pedagogía o como mención pedagógica de los oprimidos y oprimidas en la lucha organizada contra la profesión y digo esto porque esto es parte de la diferencia que a veces nos preguntan con lo que denominamos como educación asistencial que es una educación para los oprimidos y oprimidas nosotros estamos siendo de los oprimidos es una herramienta que las organizaciones sociales han pedido construyendo históricamente incluso estamos hablando de la necesidad de recuperar esa enorme historia que tiene en la educación de las anarquistas por ejemplo una experiencia en otras experiencias previas a la educación de los pueblos originarios en su defensa de la cultura propia durante cinco siglos entonces bueno y por supuesto las experiencias más recientes también pero me parece que hay una historia de los movimientos de los pueblos haciendo su propia pedagogía y pensando y construyendo identidades de esa pedagogía y construyendo también sus organizaciones y su manera de estar y de pensarse como equipo ya se cumplimos diez años aunque tenemos algunas historias previas y son diez años muy marcados por aquel 2001 que dio posibilidad que nacieran muchas organizaciones y nosotros por eso recuperamos desde el 2001 algunos temas que queremos compartir como la autonomía como la resistencia como la rebeldía como la libertad como parte de esta pedagogía crítica de los pueblos y cuando decimos de los oprimidos y oprimidas son sujetos históricos concretos que van organizándose que van pensando lo hacemos desde y con los movimientos piqueteros fábricas recuperadas movimientos campesinos mujeres disidencias sexuales mujeres en prostitución mujeres que están en cárceles y que están tratando de construir propuestas pedagógicas desde las cárceles en muchos casos y en todas estas dimensiones las preguntas son un montón que son diferentes ¿no? recuerdo con las compañeras en la cárcel de Saiza discutiendo qué era la educación como práctica de la libertad por ejemplo y tratar de pensar esto y qué era educar en esos contextos y cómo era el proceso de creación de conocimientos que es también fundante de la educación popular es la idea que más que transmitir estamos creando colectivamente nuevos conocimientos pero conocimientos para transformar la realidad o la cómo es un contexto de prisión y ya que hablamos de la prisión un pacito muy corto con una situación que se nos planteó en la cárcel de mujeres cuando se discutía la ley del matrimonio igualitario y entonces empezamos a ver que había mucha resistencia entonces en los talleres que hacíamos que bueno discutamos esto porque qué es lo que está pasando e incluso hicimos una dinámica que era un juicio a la ley y sabíamos que la mayoría de las mujeres que estaban ahí tenían relaciones léticas más allá que tuvieran además relaciones con compañeros fuera de la cárcel o en otras cárceles pero la mayoría adentro de la cárcel tenían relaciones de amor con otras mujeres y sin embargo estaban ganando del juicio o sea estaban perdiendo la ley de patrimonio igualitario entonces la que era la fiscal contra la ley era una compañera y digo compañera porque con ellas trabajaba mucho en la creación del centro universitario esa esa eran mujeres presas pero que estaban organizadas en un proceso pedagógico y político de construcción de un centro educativo y era una mujer que sabíamos que tenía hace 10 años una relación con otra mujer ahí que aparte no le contaba que ella era la fiscal principal y estaba entonces en el momento pedí cuando intermedio a pesar de que era yo coordinadora del taller y digo por favor paremos un poquito y le pregunto escuchame ¿qué estás haciendo? ¿qué te pasa? ¿por qué? ¿por qué se ataca a la ley? si además supuestamente esa ley nos daría a todas a todos a todas otras posibilidades y dice es que yo no quiero que mis hijos lo sepan es que yo no quiero que ni que sepan lo mío ni que lo hagan entonces entonces ahí cuando pensamos bueno ¿qué distancia de algo de lo que yo traía también ayer ¿qué distancia hay entre lo que se logra por supuesto que es importantísimo como es la ley del matrimonio igualitario y hacer eso como una experiencia concreta de libertad aún con quienes la están haciendo yo no hablo ya siquiera de gente que ve la experiencia de un un vínculo lésbico como algo ajeno lo está viviendo y sin embargo le votaba el contra y le hacía el juicio a la ley y la mayoría estaba dispuesta a a condenarla y tuvo que intervenir con cierto autoritarismo por ejemplo ¿claro? y a veces esas distancias son tremendas y yo las con elecciones muy concretas de cómo se proyectaron la cultura ya no solamente la cultura dominante en la cultura de los oprimidos y oprimidas ese tipo de elementos que sí son obviamente de la cultura brasileña bueno pero esto es un paseo para decir que bueno que estas son las complicaciones que nos rompen muchas veces la cabeza y que venimos a tratar de dialogar y de compartir acustia sobre todo y compartir preocupaciones porque no hay respuestas suficientes tenemos algunas pistas las vamos caminando las vamos tratando de hacer y vamos tratando de crear y recrear la pedagogía de esa caminata nos hicimos una pregunta hace ya varios años y es algo que yo la quiero compartir acá o sea ya no en los últimos años cuando salen las primeras condenas en los juicios por crímenes de lesa humanidad las primeras condenas que consideran la violencia sexual y las violaciones como delitos de lesa humanidad decíamos ¿por qué nos costó tanto denunciar primero a las mujeres ¿por qué nos costó tanto? ¿por qué nos costó tanto hablar? y lo charlamos con muchas compañeras feministas y muchas compañeras que habían pasado por los campos de la nación o por prisiones o en distintas circunstancias porque era un tema muy importante para nosotras reflexionar es decir ¿por qué habíamos podido denunciar todos los crímenes el asesinato la tortura la el tema de la robo de niños niñas todo y no podíamos hablar de eso y no y no y no y no compañeras muchas militantes que habían sido capaces de dar la vida enfrentándose a los milicos ¿no? entonces no estamos hablando de gente sin formación no estamos hablando de gente estamos hablando de gente en muchos casos de muchas compañeras muy valientes que se enfrentaron con un montón de cosas antes de su detención en la detención misma en las condiciones en las que estuvieron estamos hablando de algunas que fueron capilleras que tomaron las armas y sin embargo a la hora de decir me violentaron me violaron en el tribunal estaba esa dificultad y charlando hubo muchas respuestas no lo había hecho en todas porque estaba desde la respuesta de que los abogados aconsejaron que no porque no se iba a poder demostrar por ejemplo es decir 30 años después no vas a demostrar o 10 años después que fuiste violado que fuiste violentado que fuiste maltratado hasta que las que decían yo lo hice por mi marido yo lo hice por mi familia yo lo hice por mis hijos mis hijas muchas respuestas distintas ¿no? pero claro seguíamos preguntando por las partes como feministas tenemos ese problema de seguirnos preguntando y decir pero a ver nosotras la mujer que sufrió eso no se lo puede compartir con su pareja no lo puede compartir con sus hijos tiene que seguir siendo un tema de silencio y de tabú ¿no? y bueno y así nos seguimos preguntando muchas cosas y entonces tratamos de interpretarnos no nos estábamos juzgando estamos tratando de entendernos de qué pasa por el lado de la sexualidad y qué pasa por la verdad de la violencia sexual y qué es lo que estamos tocando o silenciando o callando y cuáles son los elementos que en nuestra experiencia como mujeres tenemos ¿no? y por qué duele tanto hablar de eso porque al lado de la gente no porque me dio vergüenza nada más y era fundamental bueno entonces pensamos bastante en la historia y qué es lo que tenemos en los cuerpos nuestros como mujeres con mandatos como experiencia histórica y pensamos en eso que Alíbal Pijano llamó la herida colonial ¿no? esa marca con la que se construyó en este continente nuestra América al mismo tiempo el colonialismo el patriarcado que conocemos hay otros patriarcados pero el que conocemos y el capitalismo y entonces que esos genocidios inaugurales que vinieron de la mar de la conquista que además de eliminar a pueblos completos y a sus saberes es decir epistemicidios también dicen como aventura además de eso ocupando territorios y saqueando territorios también el territorio cuerpo de las mujeres era ocupado era invadido y además a esas historias se les agrega la impunidad cinco siglos de impunidad entonces no es fácil con esa memoria que esté más o menos consciente lo que es parte de nuestra cultura pensar en hacer una denuncia porque lo primero que vamos a pensar es que nadie nos va a entender lo que eso significa porque lo primero que vamos a sentir es que además es un problema menor que tiene otro problema que puede estar la sospecha si el agua habrá acecho me dice ese era el otro elemento porque también se sospechó de los y las sobrevivientes entonces si sobreviviste y fuiste violada en la cárcel o en el lugar de público que habrá sido que existe que favoreció son todas las cosas aberrantes porque imaginemos que podemos favorecer o no favorecer en condiciones de claritud como era un campo de detención o una prisión en la dictadura es absurda esa discusión pero estaba y estaba en los cuerpos que habían sido víctimas y también estaba la idea bueno entonces ¿para qué lo vamos a decir? ¿no? bueno y el tabú se refuerza pero si nosotros venimos a la actualidad y decimos ¿y por qué una chica violada en la calle te cuesta denunciar? ¿por qué una chica que sí sufre una chica o una mujer grande o una persona de la violencia sexual que sufre una agresión una violencia contra su cuerpo le cuesta denunciar si no se repita la misma respuesta en parte sí en parte de nosotros acompañamos a compañeras víctimas de violencia y decimos bueno ¿por qué me iba a denunciar? ¿quién me iba a escuchar? ¿qué posibilidad había de escuchar esta denuncia? ¿quién me iba a decir que no era porque yo lo provoqué? cualquiera de los casos en el último juicio reciente le dicen que fue que provocaba le dicen desde el propio sistema de justicia ¿no? entonces ¿y por qué lo íbamos a hacer? entonces esto de la herida colonial para nosotros es un tema fundamental para pensar y cuando decimos entramos en una acción sexual y decimos reconozcamos en nuestros cuerpos en nuestra memoria en nuestra experiencia esa herida colonial y cómo nos sigue atravesando hasta el día de hoy y cómo nos sigue condicionando hasta el día de hoy nuestras propias capacidades de nombrar de decir y ni qué hablar de sentir o hacer en una relación sexual entonces son condicionantes son elementos que nos matan son elementos que nos tocan y que tienen su historia y yo por ejemplo ustedes todas y todos trabajan todos y todes debería tranquilizar porque yo como comunicadora reivindico la necesidad de nombrarnos a las mujeres pero también sé que no alcanza con nombrarnos o sea con nombrarnos es un paso fundamental pero y ahí le cuesta una historia con unas compañeras que ocurrió en el encuentro de mujeres de una que conté el otro día en el taller y él se ríe de una organización de un banco y dice aprendí un montón porque ahí todas las feministas hablan en femenino todo por ejemplo yo quisiera hablar del tema de los malos tratos pero fui al taller de trata y aprendí aprendí un montón y ahora sé perfectamente lo que es la patriarcada entonces bueno a veces nosotros pensamos que con el cambio en el lenguaje soltemos todos los problemas de la de la construcción de una nueva realidad es importante que va a ser definiendo eso pero no alcanza solo a entender el lenguaje para pensar en la transformación social bien entonces decía eso el reconocer esto de la herida colonial reconocer a nuestros cuerpos a nuestros cuerpos individual y social por eso me parece por lo muy importante de los juicios no solo por el ejercicio de derecho que significa terminar con una situación de impunidad sino porque es también poner un corte en ese instante de impunidad ¿no? entonces también tiene un sentido pedagógico por ejemplo que se puedan hacer los juicios a los genocidas ahora para pasarlo ya me he quedado un poco tiempo ¿qué pasa cuando el que nos violenta o cuando el que nos eh sí el que genera violencia contra el sol ya no es el genocida ¿qué pasa cuando es el compañero? ¿qué pasa cuando es un hermano? ¿alguien de la familia? ¿el padre? es decir ¿qué dificultad nos encontramos con aquellas mujeres o con aquellas que quieren hacer una denuncia y que el maltratador es violento o el violador ya está dentro de la casa? y eso son temas muy complejos no sé si más o menos son muy complejos para trabajar entonces ahí la mujer decía Silvio que decía bueno es difícil detallar grandes a lo mejor no pasa también detallar muy grandes porque además detallar grandes después hay que trabajar en eso que es la deconstrucción de esa experiencia y el dolor que nos provoca porque no alcanza con saber que eso es una una injusticia que no es natural que nos maltraten no alcanza con desnaturalizar las opresiones hay que cambiarlas pero no es fácil el cambio duele y ahí es otro elemento que nos parece muy importante desde nuestro lugar desde nuestra experiencia que obviamente no la podemos realizar pero que es el lugar de las organizaciones populares de las organizaciones sociales como posibilidad realmente de articular esos procesos pedagógicos y educativos con proyectos políticos de transformación que vayan por más derechos pero que también sostengan el momento de deconstrucción doloroso que hacemos a la hora de desnaturalizar las presiones porque nosotros hemos tenido muchas dudas a veces hasta dónde trabajar por ejemplo con organizaciones campesinas con mujeres de organizaciones campesinas en Argentina el tema de la violencia entonces la compañera ya sabía que estaba más que pero volvía a la casa y le empezaban y no tenía nada donde ir entonces nos estamos diciendo no hacerlo por eso pero qué lugar va a tomar la organización social asumiendo también en un debate con la organización porque hay que mediar la organización también eso que asuma no solo la lucha por el derecho a la tierra sino la lucha antipatriarca entonces esa es la otra dimensión con una con esta organización que os quisiera que les cuento nos pasó por ejemplo una compañera la organización nos pidió discutir las estrategias de acción política y fuimos a hablar con ella qué dificultad tienen por qué nos están preguntando esto y una compañera de la dirección de la organización levantó la mano dice la principal dificultad es salir de mi casa y yo claro pensando que bueno había venido otras cosas más importantes estamos hablando de estrategias políticas digo bueno le gusta algo más cuál es la segunda de la dificultad volver a mi casa si salí y entonces yo le digo pero bueno a ver por qué es que en el campo hay mucho machismo dice bueno y cómo es el machismo del campo porque se supone que en la ciudad es distinto y entonces después dice yo para ir al taller de educación tengo que dejarle la comida para estos tres días en el taller para mis dos maridos y diez hijos y ahí ya veo curiosidad y cómo es eso el machismo con dos maridas cuando yo tenía 14 años me entregaron por una deuda de tierra mi papá me entregó un señor que tenía unos 50 años que tenía ya cinco hijos a los que tuve que alimentar igual y me hizo cinco hijos más a los cuales por supuesto tuvo que alimentar como el señor tenía mucha diferencia y se le acabó en algún momento la posibilidad de hacerle hijos y entonces le trajo al otro marido le eligió y se los llevó y vivía con los dos el segundo marido le hizo cinco hijos más diez hijos y ahí mi o sea el marido se que se fue el primero el que había sido bendiga el que había sido un cuerpo bendito dice ese primer marido decidió ponerme y ponerme las trompas para que yo no tenga más hijos porque se suponía que eran muchos pero nunca me consultaron dice entonces yo ahí me rebelé estamos hablando de estrategia política del momento campesino y yo le digo ¿y cómo fue tu rebelión? ¿adopté un hijo? ¿sí? ¿no? ¿adopté? o sea le prohibieron tener más que adoptar y ese fue su primer acto de autonomía ese es lo que me hizo y ese es el sujeto con el que trabajamos en los momentos populares y esa era la elección de la organización campesina la vendieron la compraron le hicieron unos hijos le hicieron otros hijos le ligaron las tropas y su primer acto de autonomía fue ese entonces nosotras que estamos tratando de luchar por construir organizaciones autónomas mujeres autónomas vidas autónomas nos tratamos con esas realidades y por eso yo hablo y termino porque creo que estoy ya en la hora en ese diálogo en ese diálogo entre todos los 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 y las y les que queremos cambiar la realidad sea desde la escuela sea desde el hospital sea desde el centro comunitario sea desde el lugar de alfabetización porque todo lo que hicimos hasta ahora no nos alcanza a transformar la realidad yo valoro todo lo que avanzamos en este desastre me parece que es fundamental valorarlo pero también cerrar lo que necesitamos hacer todavía y tejer las redes y las estrategias y los intercambios y los diálogos necesarios para poder pensar en la reconstrucción de ese sujeto social o no sé si es reconstrucción en algunos casos será afirmación en otros casos será fortalecimiento en algunos casos será empezar nuevamente una y otra vez porque además avanzamos y retrocedemos muchas veces en el camino y si termino con una anécdota nada más pero que nos parece importante porque en una de las organizaciones piqueteras con las que compartí al comienzo después del 2001 hicimos varios procesos y en un momento determinado nos da cuenta que hay un compañero muy activo que no estaba participando y que faltaba y era un delegado y era bueno y no entendíamos también con el activismo a veces uno sigue decir bueno ¿hasta qué pasó? pero siempre está ¿qué pasó con el compa? hasta nos sentíamos que Comerá había muerto de HIV pero que no le había hablado con nadie o sea que cuando él supo que tenía HIV se fue a internar a un hospital a una salita a la provincia de Buenos Aires se puso la camiseta con la imagen de varios asesinatos de su organización y se fue solo no lo lo compro con su familia no lo compro no en ningún lugar y ahí es como que dijimos hay que empezar de nuevo a pensar qué organizaciones estamos creando porque pueden ser muy rebeldes porque pueden ser muy activas pero el compañero no tuvo el lugar de hablar un tema fundamental de su vida y de su muerte que podría primero haberle impedido morir ¿no? segundo, si no era eso vivir más tiempo seguro vivir mejor seguro y en última instancia morir y morir acompañándolo entonces ¿qué tipo de colectivos creamos donde no encontramos todavía la manera de relacionar estos temas que hacen hacíamos en dos ocasiones sexual o sea, ese era el dolor no es que no hablábamos de estos temas no es que no lo hablábamos lo hablábamos y montó pero no tocábamos la herida porque eso cuesta nos cuesta a nosotros mismos compas, cuando yo le hablo en algunos momentos digo ¿a quién de nosotros no tuvo algún momento que sufrió la violencia sexual? ¿quién? nosotras muy cercanamente y si no somos nosotras somos personas muy cercanas pero por eso nos cuesta tanto entonces cuando vamos a pensar en hacer educación sexual y muchas veces lo hemos hablado sobre todo por educadoras y educadores necesitamos también problematizarnos como sujetos nosotras porque estamos tocando nuestras heridas no estamos hablando de la seriedad solamente de ellos es nuestra herida es lo que nos duele a nosotras es lo que nos duele a nosotros a nosotros y entonces yo termino con eso digo tenemos que pensar que la educación para la libertad es una obra colectiva es una obra de muchas y muchos es una obra de enredadera es una obra artística es una obra donde tenemos que entrarle con el cuerpo no solo con la cabeza nosotros hacemos dinámica nos dicen hay que haber una dinámica para facilitar no no facilitamos nada no nos interesa facilitar nada nos interesa complicar todo porque la lucha por la libertad es lo más complicado que hay pero es hermosa y vale la pena aplausos aplausos Gracias. 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 Esa educación implicó circuitos educativos para las, los y las personas empobrecidas porque no es que sean pobres. La desigualdad de clases produce su agrandización, produce dificultades serias, pero que no son responsabilidad de los sujetos las sujetos sino que son que están articuladas a la existencia de un sistema que tenemos tan encarnado que tenemos tan asumido y que está tan invisibilizado del capitalismo parece que en el último tiempo no se habla y sin embargo son las relaciones capitalistas las que producen muchísimas de nuestras desgracias por eso creo que vale la pena un sueño distinto por eso creo que vale la pena pelear por otro mundo pero creo que pelear por ese mundo por lo menos para mí que soy feminista explica una complicación adicional esta de la que ha hablado la Claudia la preocupación de pensar en nuestros cuerpos porque eso que pasa en la historia y que podemos aprender en parte lo tenemos encarnado en el cuerpo y encarnado en el cuerpo significa que hemos aprendido determinadas formas de pararnos el cuerpo no es solo lo que deseamos que el cuerpo sea el cuerpo es lo que es y lo que es desde la posición desde la posición corporal y en la posición corporal no solamente está la determinación sexual digamos sino que está la clase y en este país racista y en este país racista porque este es un país racista aunque nos hagamos los las les estúpides en este país racista también es muy importante el tema de la piel porque en este país racista e hipócrita se habla de campaña del desierto de la misma manera que en Chile que no son mejores que nosotras y nosotres hablan de la pacificación de la laucanía interesante forma de llamar el arrasamiento de nuestros pueblos originarios entonces a ver educación universal racista laica fantástico ¿para quién? el asunto es que eso fue eso ha matrizado nuestro sistema educativo y me parece que eso es importante también para pensar porque me parece que a partir de allí hemos pensado que las pedagogías y las didácticas son más o menos neutras que el saber es más o menos neutro y que poner en cuestión esas cosas es algo sumamente complicado porque la mayor parte de los las docentes piensan que tienen que enseñar lo que se debe y lo que se debe es lo que está establecido poner en cuestión esas cosas es muy difícil porque tampoco es que la profesión docente sea una profesión con estatus todo lo contrario somos subalternas y me parece que es importante también tener en cuenta esta dificultad la dificultad para cuestionar el saber académico establecido desde el lugar de la maestría que soy ¿quién me cree? ¿qué me considera? pero encima feminista entonces a mí me parece que es importante considerar esto como una tradición una tradición sencilla sobre la que es preciso pensar y al mismo tiempo pensar en qué cosas inaugura este nuevo escenario el escenario de la ley 26.150 el escenario de la ley de educación sexual integral porque esta ley viene a poner en escena lo que antes no estaba pero al mismo tiempo y me parece también viene a poner en escena una cosa que no es menor que es que las palabras que condujeron al debate de esta ley no fueron las palabras de los varones de los ingreses blancos fueron las palabras es cierto los organismos internacionales que presionaron pero también es cierto que eso no fue posible a partir de la restauración democrática en este país eso no fue antes la convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres trata de los años 70 y en este país si pudo suscribirse en el año 85 y los protocolos llevaron muchísimo más tiempo es decir si hubo un escenario internacional que pero también hubo unas sujetos y me molesta un poco sujetas porque me hace pensar insujetadas y entonces como me gusta pensar que algunas cosas podemos transformar esas que somos pudimos abrir brechas brechas que son difíciles porque la verdad de la mirada es que es difícil pensar que podemos educar la sexualidad por estas cosas de las que hablaba Claudia porque educamos quienes somos educamos con nuestros cuerpos educamos con nuestras vivencias educamos con nuestros dolores y aunque no hablemos de eso educamos por eso y al mismo tiempo la idea de educar la sexualidad a mí me ha servido porque no he servido porque pienso en las dificultades que tenemos para pensar la cuestión del cuerpo de la corporalidad el cuerpo no es biología ni tampoco sociedad y cultura el cuerpo ha vivido muchísimo más que eso la sexualidad es muchísimo más que esa la sexualidad no es solo fuente de placer la sexualidad es también fuente de horror entonces creo que es un territorio tan complejo tan difícil tan muchas veces pienso inabordable que me parece que es un enorme desafío sobre el que necesitamos pensar mucho y yo creo soy una enorme convencida de que los pensamientos no salen de las cabezas individuales así flot el glomito sino que salen de las verdaderas el pensamiento es construcción colectiva lo que pasa es que nos han acostumbrado el neoliberalismo ha dejado en nosotros y nosotros y nosotres una marca profundísima y cada vez pensamos más las cuestiones como si fueran solo cuestiones individuales son cuestiones individuales son cuestiones sociales mientras más aislados más aisladas tenemos realmente peores que se les